Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de God of War Ragnarok En el capítulo anterior tuvimos nuestra dosis de historia, ¿vale? De historia principal y nuestra grandísima dosis de exploración y misiones secundarias aquí en Vanaheim Quiero explorar lo que hay más al fondo del río antes de largarme por la puerta e irme a las otras secundarias que tenemos Espero que este vídeo no vuelva a irse a las dos horas, pero bueno, no prometo nada, ¿vale? Venga, hermano, hablemos. Mencionaste que tu poema favorito era de tu hogar. ¿Sobre qué trata? De un general sagaz. Una guerra por un amor prohibido. Creo que lo he escuchado. ¿No había por medio un caballo que no era lo que parecía? Sí, pero eso no fue lo que ocurrió. ¿Ah? ¿Pero ocurrió de verdad? ¿Y tú estuviste allí? Sí. Esto ya lo he cogido. ¿Dónde estamos? Ah. Según esto ya lo he cogido. Eso de ahí. Ah, vale. Vale, 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 vale. Pues nada, nada, nada. Entonces, bueno, solamente quería probar este... Solo quería probar este... Este camino a ver qué me llevaba. Pero nada, nada. Lo que tenemos que hacer es el santuario élfico. Explora el santuario élfico de Alfheim. Es a donde tenemos que ir. Antes vamos a ir a Niflheim, ¿vale? Para abrir un cofre de cuervos. Que ya podemos abrir el tercero. Nos faltarían los otros tres. Es decir, hacer los 48 cuervos. Pero bueno. Volvemos aquí. Por cierto, tenemos nueva armadura que la fabricamos. Parece muy espartana. Pero bueno. Vamos a ir a primero donde los cuervos, ¿vale? Justo aquí, sí. Porque esto es Alfheim. Todavía no podemos ir a Muspelheim. Vamos a ir a Niflheim. ¿Vale? Vamos a ir allí. Y luego a Alfheim. A ver. Ese desierto. Dale, parece que no hablan. Vale, perfecto. Carga rápida. Cuando no hablan... Esto va rapidísimo. ¿Planos nuevos? No, no hay nada nuevo. Hostia, es verdad. Freya no lo ha visto. Freya no ha visto esto. Nuevo padre. Nueva madre. Nuevo sí. Esa. ¿Cómo? El tercero. A ver. Cortamos lo que vimos. Es esta, pero en roja. Bueno. Me sube más la defensa, pero me baja la fuerza. Me quedo con la roja. Vale, me faltan siete. Luego serían veintiocho, treinta y ocho y cuarenta y ocho. Vale. Diez cada uno. Una vez que tenga veintiocho, me faltarían diez. Y diez. Me faltarían veinte. En realidad me faltan veintisiete. ¿Vale? Me faltan veintisiete cuervos. Señora. Brock. Brock. Madame. Vale, pues nada. A Alfheim. Ya hemos cogido esa armadura. Al santuario élfico. A los cañones, sí. Es donde tenemos que ir. Es donde nos toca, básicamente. Mami. Vamos entonces a buscar ese santuario élfico o alguna otra cosa. Podemos, desde luego. Pero hay otra cosa que requiere nuestra atención. Encontramos un Havgufa en los yermos, mi señora. Sufrí un dolor terrible. Lo liberamos. Pero hay otro capturado en alguna parte bajo las arenas prohibidas. ¿Un Havgufa? No había visto ninguno desde que era niño. ¿Y qué más? Podríamos ir a la biblioteca élfica secreta de Alfheim. Tú primero. ¿A la biblioteca secreta? Ah, bueno, claro, sí. No. No has aprendido ninguna. Bueno, igualmente te voy a vender el equipo. Vale, este. El de las lágrimas de cuerpo. Porque, total, como lo puedo volver a comprar... Un placer verte. Un momento, un momento. ¿Tengo piedra? ¿Tengo piedra? ¿Tengo piedra? No, no tengo piedra. Dame piedra. No tengo... Me faltan los planos. Me faltan tres planos. Que cogimos uno aquí, ¿recordáis? Venga, monta. Vámonos. Míralo, por ahí va. Por ahí va. Y falta otro, ¿eh? Para liberar. Aparte de la misión secundaria. Me he preguntado algo. ¿Por qué reverenciaron tanto a Freyr aquí nada más llegar? Bueno, para empezar, no era su primera llegada. Muy poca gente lo sabe, pero Freyr fue uno de los primeros visitantes de Alfa y de los albores del viaje entre reinos. ¿Qué? Eso fue antes de mi tiempo. Dime. Durante mucho tiempo creímos que los gigantes habían muerto en el diluvio. Hasta que apareció uno en Vanaheim. Se llamaba Ger. Y se ofreció a enseñarnos los secretos del viaje entre los reinos usando la luz del Bifrost. Espera. Miremos por aquí. Se ha despejado una gran cantidad de arena. Pero más allá del paso hay otra tormenta. Tiene que ser... Otro Havgufa. Vale. Es aquí. Elgiarta. Elgiarta. ¿Qué cosas hay? Todavía nada. Cuervos y eso es lo que busco. Recuerdo cuando Freyr y yo viajamos por este reino de niños. El desierto estaba sano y lleno de vida. Me temo que aquella época haya acabado para siempre y que nuestros esfuerzos sean inútiles. Es una preocupación justa. Para curar esta tierra no falta algo más que un par de Havgufas, cantores. Pero tengo que creer que a la larga estamos ayudando a Alfheim. Buah, otro tormentón se viene, ¿eh? Las arenas prohibidas. En fin, ahora busquemos cómo meternos bajo tierra. ¡Estad atentos a una cueva! Hostia, ¿esto qué es? Hostia, pues sí que hay aquí, ¿no? Canción de las arenas, el santuario élfico... Hostia, hay un montón. ¿Qué es esto? Uy, uy, uy. Vamos primero a explorar un poquito, ¿vale? Como siempre, primero bordeando. No puedo entrar. Prefiero bordear, ¿eh? Ver qué hay por los bordes. Uh, por aquí se puede pasar. Vale, vamos a bajarnos aquí. Vale. Eso es uno. Ver si se ven bien, ¿eh? Seguro. Mira, allí hay otro. Freya. Ahí está. Estoy viendo un cuervo. Y el tercero... Debe de andar por aquí. ¿Cómo? Eh, no había algo ahí pintado. Mira. Ah, te piché, te piché, te piché, te vi. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Te abrí Sin necesidad Hostia, es que duele como un poco La vista, eh Al menos a mí Vale, venga Parece que hoy nos va a esperar Otro capitulito largo, eh Vale, dos cuernos más Hoy nos va a esperar un capitulito Un poquito largo, eh, también, eh Porque vamos a hacer todo esto Arreando Vale Aunque no parece muy grande, eh También te digo Hay muchas cosas Pero no parece muy grande por fuera Otro cuervo ahí Hijo de puta Coño Ahora Uy Aquí no puedo entrar yo Todavía Bueno Bueno, al menos me ha servido Para Para el cuervo Suena, suena Sí, está atrapado Vale Vale, un momento Buenas tardes Cuidado a la izquierda Ahí está Muerto Qué combo más guapo Eso les enseñará Elfo de la luz Místico Si consigues acercarte Tendrás ventaja Contra su débil defensa delantera A ver si puedes acortar distancias Digamos Lanzando el hacha Para hacer que tropiecen Su orbe de energía Caerá sobre ti Antes o después Y causará un daño terrible Si se lo permites Lánzale cualquier cosa Para intentar detonarlo rápidamente Largo de aquí Aquí puedo entrar Cerrada Hacen falta Dos llaves Dos llaves Pues sí Lo más seguro Cuidado Un símbolo que representa Freyr Fabricado por y para los elfos Que apoyaron al joven dios En sus esfuerzos Por encontrar la paz En la época en la que Freyr Era más popular Estos símbolos Decoraban la mayoría De casas élficas Representaban algo Que en pequeñas dosis Tiene un valor incalculable Pero que en gran cantidad Puede resultar letal La esperanza Volvaban fuera de sus moradas Para mostrar su apoyo A mi hermano Detrás de ti Cuidado Uno menos Saqueador jefe Los saqueadores No, ya esto Ya lo he leído Los jefes son extremadamente duros Y seguirán avanzando Aún bajo presión Usar una estrategia Para aturdirlos Podría darte la oportunidad De infligirles Un daño considerable ¡Suscríbete! Vamos Estás muerto Ahí estás Bien, a ver ¿Qué hay aquí? Don mío Vale Perfecto Aquí no hay nada Hacer enano Vale, vale, vale Uf Bastante, bastante recompensa Bien, bien Vale Aquí parece que hacen falta Dos llaves A ver si están A lo mejor estarán En la biblioteca Ah, están aquí Continuemos Vale Aquí al lado está la biblioteca Está justito aquí Tiene pinta De que no voy a poder pasar Hasta que no quita la arena ¿Verdad? Vale Eh, tenemos una especie Bueno, de islote Arenil aquí Y eso morado Ah, bueno Ya creo que puedo entenderlo Esto no sé qué coño es Aquí es donde hemos venido ¿Verdad? Sí Por aquí es donde venimos ¿Esto qué es? Ni idea La grieta esta de aquí Aquí es donde está atrapado ¿Verdad? Sí Esto es donde está el pobre atrapado Necesito encontrar la cueva Que averigua tú ¿Dónde es? No tengo ni idea De dónde es la cueva De verdad que no lo sé ¿Dónde coño está la entrada, tío? Un momento Quiero Estará por aquí en medio, ¿no? Mírala Aquí, aquí Vamos, Freya Es aquí Es aquí, es aquí Uf Qué alegría la vista, coño ¿Qué? Sí Vale Tengo que hacerlo por el otro lado Un momento Ajá Vale Vale Vale, habría que bajar Pero no Aquí arriba Hay algo Recordar que tenemos esta misión Y la de la biblioteca esa De los dos elfos Vale Bajamos por aquí Parte del material de colmena Es sensible a vibraciones sónicas No hace nada No hace nada ¿Y una flecha distinta? Este tipo de material de colmena Es sensible al sónico Vale Vale ¿Aquí? 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 Es una perspectiva llena de empatía Bueno Cuando te pasas varios inviernos Colgando junto a los musculosos glúteos De un dios Ves las cosas desde otra perspectiva Pasamos por aquí Vale Pero Se lo he abierto No hay nada más, ¿no? Vale Entonces para allá Directamente Pregunta ¿Podría seguir bajando o no? Vale Ya está Vale ¿Abajo? Es que me quedo un poquito empanado Porque estoy mirando A ver Oh, Dios mío Dio Otra vez Dios santo Que asco Que asco me dan estos bichos, tío Y esto azul ¿Qué coño es? ¿Han muerto con una piedra o algo? No sé Por cierto He estado pensando ¿Os acordáis de la escena En la que Oh, Dios Estos no En la que Atreus resucitó a una serpiente Con un alma Tío ¿Y si es Y si es Jormungandr? ¿Y si es Jormungandr, tío? Para ti Amigo Suba aquí, pringao Venga, hombre Cuidado a la derecha Vale Vale Dejalo que suba Dejalo que suba Dejalo que suba No va a subir Si no subes Pues nada, tío Yo que sé ¿Qué pone? Sacrificio Ni un sacrificio En vano Aquí debajo Yacía un cadáver Me pregunto Si lo escribiría El pobre diablo Antes de morir O si fue cosa Del enemigo Que le provocó La muerte Supongo que no hay Mucho más aquí O sí Ay, no lo sé Un momentito Me estoy acomodando ¿Vale? Para jugar Me estoy acomodando Hoy parece que puedo jugar Un poquito por la tarde Así que estoy grabando Por la tarde Cosa rara e inusual Porque grabo por las mañanas No Necesito Un rebote ¿No? Sí Necesito eso de ahí Uy ¿Y cómo lo hago, tío? Ah Perdón Vale, vale, vale Un poco más Y me voy sin esto, eh Menos mal Bien Bien visto Continuemos ¿De acuerdo? Sí Ah Tengo que saltar Vale Voy a estornudar Creo, eh Joder Estoy mirando Aquí Abajo Me he cubierto Pero bueno Me he cubierto Pero bueno Me he cubierto Inténtalo de nuevo, venga. Ven aquí, amigo. No me preocupéis en lo más mínimo. Ahí está. Gracias por bajar. ¡Puma! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Ven, ven! Que tenga cuidado, ¿eh? ¡Venga, hombre! A vacilarle a tu padre. ¿Cómo le doy a eso, tío? ¿Cómo le doy al lagartijo ese? ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 Desde aquí, claro Tiene sentido Obviamente yo quiero a ese lagarto Da materiales Arriba Mira, encima hay un cofre aquí Toque de gel Aaaaaah Vamos por culo Arriba de nuevo Tirando Por cierto, ¿cuánta experiencia tengo? Tres mil Vale Tres mil A ver, este es esto Pues, elemento Dos mil son Me cago en la puta Este es eso Este daño Dos mil Ya cuestan dos mil Cada uno La putísima madre Estos todavía los tengo que El único que tengo que desbloquear Es este El sin armas Y este El del R2 Los tengo que desbloquear Estos dos de aquí Vale Pues como tengo mil Vamos a probar este de aquí, ¿no? El latigazo Eh, yo supongo que Aturdir ¿No? Sí No, elemento Elemento mucho mejor Las tengo todas en oro, tío Freya Algo No Tienes quinientos Pero no Pues ya estaría Es desde abajo Apuntando más hacia allá Ahí está Aquí está el Hathu El Hathgufa, ¿no? Sí Libéralo, ¿no? ¿De qué decisión hablas? El ciclo vital del Hathgufa Es de tu Para poder procrear Deben pasar su luz a las calles Y sin la luz Acabarán muriendo Supongo que al final Es todo lo que podemos esperar Que nuestra muerte Tenga un propósito Perdurar a través De nuestros hijos Si tuviera otra oportunidad Sé lo que elegiré ¿Cómo? Quita coño de ahí No tiene sentido, ¿no? Tiene que haber algún tipo de Mira bien porque es que... Vale, es que este paso está claro, sí, pero... Quizás... A ver... No creo, ¿no? ¿Más atrás? Es que no va lo suficientemente abajo. No tiene sentido, tío. No, sí que tiene sentido, coño. Vale, joder. Claro, coño. No me había... Es que no se veía bien esa pared, ¿eh? Vale, ¿ahora qué? Ah, y ahora por allí. Coño, no veía la pared. No, no veía la pared. Detrás de aquí, cuidado. Ahí está. ¡Uh! Y encima me cargo al otro. Berkserra. Si un engendro vive lo suficiente y al final desarrollará varios apéndices y saldrá de la porquería convertido en sombra. Después, cuando su cuerpecillo se haya hartado de sangre y matanzas, crecerá para convertirse en Berkserra, más desagradable y grande. Asombrosamente, esta transformación no dura más de un ciclo lunar, lo que demuestra que gran parte de la aparente masa de un Berkserra no es más que gas de Svartalfheim. El hedor forma parte de su ser, por dentro y por fuera, y no se va. Por lo menos son algo más fáciles de golpear que sus hermanos menores. Ahora este ataque congela al instante, tío. Una pipa ceremonial. Teniendo en cuenta el temperamento de Freyr, me imagino que recibió mucho uso. No le culpo. Dicen que en Alfheim había flor perfecta para fines recreativos. Otra cosa que se llevó el Fimunguirtel del reino, supongo. Una lástima. Tenía ganas de descubrir si mi situación corporal actual me permitiría aprovechar los beneficios alucinógenos de las hierbas de Alfheim. Vamos, que te quería fumar un tremendo trujón. Tremenda truja que se quería fumar aquí. Un ataque rúnico fuerte. El embate de Nemea. Por fin salimos. El destino de estas criaturas me trae una historia a la mente. ¿Ah, sí? Hubo una vez un herrero cuyo rey le ordenó construir una caja que pudiera contener todos los males del mundo. Pero ningún me gustaría contener semejante poder. Por lo que el guerrero solo llama... ¿Eh? ¿Intentas con esto que me sienta mejor? Quizá solo sea una historia. Algo para pasar el rato. Te agradezco lo que has hecho. Pero... A ver... Tus historias... ¿Qué tienen de malo? Bueno, no es que sean muy recomendantes. Es cierto. Mimi las cuenta mucho mejor. Venga, hermano, no te menosprecies. Has aprendido mucho desde las fábulas lacónicas de antes. Está bien. Acábala, acábala. La hija del herrero era la llave que abría la caja. Pandora. Él murió intentando protegerla de quienes querían abrirla. Al menos... Creo que puedo identificarme. Ha contado, básicamente, lo de Festo y Pandora. Un momento. No sé si llego, tío. Ahí. Están para arriba. Aquí. Aquí. Un momento. Re nice, ¿verdad? Aquí arriba. Sí, era más sencillo desde aquí, pero ya lo hago de un tirón. O sea, tampoco... Ya lo he hecho. ¿Ya para qué? ¿Sabes? Ah, ya sé dónde salgo. Ya sé dónde salgo. O sea, les hace gracia que estemos en Alfheim. Otra vez. Aunque no te haga gracia, me sube la polla. Acabemos con la tormenta. ¡Venga, coño! Si no te hace gracia, me da igual. Venga, acabemos ya con... El sufrimiento del pobre animal, tío. Vale. Vamos. Está aquí enfrente. Vale. ¡Halá! ¡Halá! Hathgufa doble Si mis historias no son reconfortantes, al menos piensa que hiciste lo que creías que era mejor para la seguridad de tu hijo Los Hathgufas han sido liberados y las tormentas del desierto han amainado Una vez reunidos, se aparearon, dieron a luz y murieron Su especie seguirá adelante Me alegro de que pudiésemos liberarlos y de haber podido pasar este tiempo con las personas más cercanas a mí Estas criaturas dan fe de que el tiempo para estar con nuestros seres queridos es muy breve y nunca está asegurado Recordaré este momento con cariño Es que todo el rato te está diciendo el juego que Kratos se muere Incluso estas criaturas saben que los padres no tenemos otra opción No estás sola No, ¿verdad? Y ahora ellos tampoco Qué bonito, tío, de verdad, este juego, hermano La canción de las arenas Vaya, se me empañan los ojos Es preciosa Gracias, Kratos Estas tierras vuelven a cantar Hemos hecho bien aquí Se mueren Pero la especie sigue ¿Quién sabe qué aventuras nos aguardan en los tiernos ahora que tienen luz? Mueren Pero han apareado Y su especie seguirá adelante Mira ¡Mira! Todos los chiquititos Mira, todos los que han apareado Mira, todos esos son sus hijos Qué bonito, tío Mira, el puto juego es precioso, hermano Qué guapo, tío Qué guapo, tío Nunca te he preguntado Cómo te sentiste al perder la cabeza ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me hizo cosquillas? Es solo curiosidad Si pretendes obtener satisfacción de mi dolor Me temo que vas a quedarte con las ganas El corte de Kratos fue rápido y certero ¿Verdad, hermano? Apenas sentí un rascuño Qué pena Qué pena Vale, a ver Eh... Uy ¿Y esa estatuas? Ahora se ve de puta madre esa estatuas, eh Ah, ahora hay luz aquí ¿Otra misión? El regalo de Freyr Qué raro Las runas no se ven ¿Qué propósito tendrá todo esto? Además de dar testimonio de la vanidad de mi hermano Es difícil de saber, eh Sin una inscripción Pero al parecer los elfos construyeron este lugar juntos Los de la luz y los de la oscuridad Este habría sido su primer acto de cooperación en generaciones No fue mucho menos una paz y curadera Pero quizás sirviera para conmemorarla Un monumento al potencial para alcanzar la paz Puede que la estatua sobreviviera a la ausencia de Freyr Pero está claro que la paz no Los monumentos son inútiles si se ignora su mensaje No creó la tregua solo con diplomacia Una pregunta, ¿aquí no había un cuervo? Su propia presencia fue lo que sanó esta tierra y permitió que arraigara la paz Pero en cuanto se fue, seguro que sabía que ocurriría esto Bueno, tuvo un buen motivo para irse Algún canalla convenció a su esposa para que se casara con un loco Dices que los monumentos son inútiles ¿Y restauras estos? Llevaba oculto algún tiempo Quizá ahora sirva de recordatorio Eso, no hay nada mejor para recordarle su historia a la gente que el mármol cincelado Hombre Vale, parece que he liberado eso Es simplemente para leer algo de aquí, ¿no? A ver Ostras, y este cristal Ah, claro Ese cristal es para dar paso Claro, no puedo llevar ese cristal ahí Claro, no puedo Claro, claro No puedo Tengo que quitar este cristal Aunque aquí hay un pasillo Para pasar Claro Tengo que colocar este Y ahora puedo cruzar Con el otro ¿Dónde lo he dejado? Aquí Que soy tonto y me lo llevo para arriba Pensando que podría saltar Y no No puedo saltar Tengo que pasar por aquí directamente Tengo que pasar por aquí directamente Parece que además ya podemos leer la inscripción Investiga el regalo La luz de los cristales Ahora está en la arena Vaya que cosas El regalo de Freyr perdura al fin y al cabo O debería decir Su presencia Ostras Prefiero la La armonía de acero No tienes gracia No tienes gracia ¿Qué dice, hermano? El iluminado En honor del iluminado Que su don brille eternamente Que su luz sea una almenara de armonía Que la paz perdure entre los elfos Mientras disfrutan para siempre de su resplandor ¿Ahora todos estos tendrán algo? ¿Ahora todos estos tendrán algo? ¿Todos Todas esas cosas en la arena ¿Tendrán algo para recoger? Sería interesante, ¿eh? Sí que hay, sí Encontré la paz por mí mismo Es mi responsabilidad Hacer que dure Quizá los elfos encontrarán la paz de nuevo algún día Alfheim Vanaheim Tengo dos de Niflheim Uno de Alfheim Menta el daño a todos los ataques Vale Hay que repasar, ¿eh? La presencia continúa guiándolos Con independencia de que lo sepan o no Sé que tengo que ir aquí Pero hay que repasar Estos Hay que repasarlos Ah, bueno ¿Ya los recojo directamente? Se ve que sí Si paso por encima los recojo Vale ¿Para continuar esa historia sobre tu hermano? Dijiste que había aparecido un gigante en Vanaheim Para enseñaros el Bifrost Sí Gerd Freyr se enamoró de ella inmediatamente Siempre había deseado viajar Y allí estaba alguien que podía enseñarle de verdad cómo Y eso hicieron Exploraron el árbol del mundo de arriba a abajo Pero a Gerd le acabó llegando la hora de seguir su campo Freyr, destrozado Decidió realizar alguna hazaña que la hiciera volver a su lado Se propuso realizar los gestos más grandiosos Pretendía ser el primero en encontrar la esquiva fuente del Bifrost Y lo logró Aunque fue por accidente Freyr creía que se desplazaba mejor Fortalecido por una potente mezcla de hierbas Cuando viajaba Viajaba de verdad Es suficiente Seguiremos después Momentito Ahora sigue Espérate Que tengo que darle A su puta madre que Hijo de puta Ven aquí coño Tiene que llegar Por mis huevos Algo he roto Da igual Por mis cojones que llega Pum Ah vale Llego por aquí ¿Qué es esto? Una aurorilla Ahora te interesa La botánica Un troll Han muerto aquí muchos Otro troll durmiente Cortosía de los enanos VR Stormer Bajas causadas 43 enanos 22 de otras razas Método de reclusión Sueño de Nod Ubicación de la prisión Alfheim Fecha de liberación No aplicable Es un troll La rehabilitación No es posible Si tantas ganas tienes De que te rompan la cabeza Siempre puedes usar Una reliquia impactante Reclusión supervisada Por Alvis Pie de piedra De Svartalfheim También conocido como Al que se le agota la paciencia Para escribir estos informes Una reliquia impactante Es que no sé Recoge flores de los nueve reinos Ah He cogido la de La de Alfheim La aurorilla Claro Tengo que recoger Las otras 8 Vale, vale, vale Que es un coleccionable De Muy Para adelante Por cierto Que ahora podemos abrir La puerta esta Chaval Que tenemos la llave Que la hemos conseguido Por esos círculos Que habrá aquí Tío En serio Vientre grave ¿Cómo? ¿Cómo? Es un boss Opcional Uy Hostia Hostia Vamos Vientre grave Tío Cuidado con las escamas ¡Está chargando! ¡Uy! ¡Tengo piedra, tengo piedra, tengo piedra! ¡Hay que tener cuidado! ¡Aquí viene! ¡Quítate de ahí! ¡Joder! Imagínate esto en la máxima dificultad ¡Vientre gravilla! ¡Encontramos a este draco en los desiertos de Alhain tras una puerta! Yo esperaba encontrar un tesoro o una nueva zona del desierto que explorar, pero en vez de eso nos encontramos una bestia. No había visto nunca unas marcas azules como las que tenía en la cabeza. Serían bonitas si la criatura no estuviera intentando hincarme los colmillos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hostia! Recursos únicos para una armadura toguaba. ¡Toma experiencia tocha! ¡Ay, le mao! ¿Y qué me ha dado? ¡Fortuna! ¡También! ¡Habilidades! Tengo 5.000 con Kratos, eh. Va siendo hora de esto. A ver, esto es... Mientras esprinto... ¡Daño! ¡Está clarísimo! Esquivar... Y eso. ¡Aturdir! Tengo 1.000. Ya a partir de aquí son 2.000 cada uno. Vale. A ver, esto. Latigazo es R2. Pues esto es daño. Por cojones tiene que ser daño. Freya tiene 2.000. Vale. A ver... 1.000... 1.000... 1.000... 2.000... 1.500... 2.000, ¿no? No, 1.000. Vamos a ir con 1.000 cada uno. Venga. ¡Pim! ¡Pim! Venga. Pues ya que nos hemos encargado de la puerta... ¿Qué nos queda? Hostia, todavía nos queda bastante aquí, eh. Bueno, esto ya lo... Esto ya lo haré yo. Lo que quede... Ya lo haré yo. En plan... Búsqueda de recursos. ¿Sabes? Eso ya lo haré yo. Lo más seguro. ¿De qué estamos hablando en concreto? De renunciar a tu cuerpo. ¿Que si me arrepiento de haber cambiado la vida por la libertad? Me lo pregunto todos los días. ¿Y hoy? Hoy? Me alegro de estar en el mundo. ¿Cómo si no podría pasar un tiempo tan preciado contigo? Vale, vale. ¡Hala! Y tirando fecha al Mimir. Una joya. Oh. Ponla en uno de mis cuernos. A ver si puedo sacarla. Brazalete. Un adorno bastante bonito, creado por uno de los elfos de la luz que seguían a Freyr. Parece un brazalete hecho a medida para la muñeca de Freyr. Lo que me lleva a preguntarme. ¿Por qué lo tiraron? ¿Recibía Freyr tantos regalos y joyas que no supo qué hacer con él? ¿O lo llevó una temporada y lo acabó tirando, tal vez enfadado o avergonzado? ¿O una combinación de ambas cuando volvió a Vanaheim para detener la boda de Freyr? No. Son todos los tributos de mi hermano. ¿Prefieres que nos los quedemos? Si Freyr no se molestó en llevárselos cuando dejó al... No le importará que se los vendamos. Plata, plata, plata. ¿Habrá algo aquí? En plan... No. Venga, para adentro. A investigar este sitio. ¿Qué es lo último que vamos a hacer hoy? Esto va a ser lo último, ¿eh? Del vídeo. Un archivo de conocimiento. Ni rastro de los elfos de la luz. Por ahora. Quizás se hayan ido a sus casas y podamos explorar tranquilos. ¿Y esto? Análisis de la importancia del tiempo. Esta noche me sorprendo meditando sobre el olor de los libros. Cuando el papel es nuevo, tiene el suave deje de las plantas de las que procede. Ligeras, florales y con un toque dulzón. Conforme pasa el tiempo, las páginas envejecen. Asumen su quebradizo bronceado y la más mínima caricia puede rasgarlas. El aroma se endurece. Al principio es fresco y va pasando al almizcle terroso que dejan el polvo, el aire del desierto y los banquetes de los insectos. A algo tan efímero, casi tan pasajero como nosotros, es a lo que confiamos el saber colectivo de nuestras historias élficas. ¿No es una empresa ridícula? Reconozco la naturaleza fugaz de la existencia, tanto de la carne como del pergamino. Pero no cambiaría el placer de impregnar de tinta una página ni por todos los tesoros de Alfheim, el cónsul. Y aquí tenemos otro de estos. Mira ahí. Normas del santuario. Todos los visitantes deben guardar el más estricto silencio dentro de la biblioteca, incluyendo vestíbulo, pasillo, gran salón, entre planta y círculo superior. Los libros no saldrán de las instalaciones bajo ninguna circunstancia, bajo pena de muerte. ¡Joder! Las transcripciones de cualquier material que se encuentre dentro de la biblioteca están expresamente prohibidas. No se tolerarán daños a ningún material de la biblioteca causados por falta de cuidado, incluyendo arrugas, dobleces, anotaciones y semejantes, ni tampoco por accidente. Comida, alivaciones y líquidos de cualquier tipo están prohibidos. Los visitantes deberán hablar con el bibliotecario que esté presente antes de salir de la biblioteca. El incumplimiento de cualquiera de estas normas será motivo de castigo inmediato, a determinar por el bibliotecario presente. Entonces son esquemas de Duvalin, ¿eh? ¡Londa, la segunda! Era uno de los herreros enanos con más talento, hasta que le dieron ataques de culpa, al menos. Tengo un mosquito por aquí rondando, me cago en la leche, ¡fuera! Puto pesado, tío. Dios, es que me amarga, tío. No se ven para terminar con la guerra entre los elfos, pero limitar su acceso solo favorece a quien quiere alabrarla. ¿Parece obra del mismísimo Odin? Sí, una gran ventaja para los elfos de la luz. Claro. Todo el conocimiento de sus antepasados, su historia, su poesía, cogiendo polvo aquí. Los árbitros del conocimiento. Nosotros cuidamos de la verdad. Somos los árbitros del conocimiento y guardianes de este repositorio de clarividencia que se remonta a los inicios de la escritura, algo tan antiguo como la mismísima arena. Nuestro deber sagrado es proteger las enseñanzas de los elfos y evitar que lleguen a aquellos incapaces de aceptar la sabiduría que se encuentra entre estos muros. No podemos confiar en las más asumidas de la ignorancia ni pretender que asimilen estas verdades. Carecen de la fortaleza intelectual para absorber y aceptar el carácter conflictivo de ciertas revelaciones. Esta ocultación no surge de la crueldad ni es un intento de control. Es simple y llanamente misericordia. Jamás lo olvidéis. ¡Qué equivocados están! Negar el conocimiento a ciertas personas solo porque crees que no lo van a entender es de ser un hijo de puta y de un impulto de mierda increíble. ¿Qué hay aquí? Puedo mejorar el amuleto. Otro escrito de estos. Torre olvidada. Mapa del tesoro. Los que construyeron esta torre dieron todo lo que tenían para completarla. ¿Y dónde acabaron? Bajo tierra. Estuvo a punto de ser uno de ellos. Nunca más. Dejo este tesoro con la esperanza de que lo encuentre quien lo necesite y que al hacerlo recuerde su propia valía. Ninguna torre vale la vida de nadie. Esta es... ¿Esta es donde nos hemos enfrentado al bicho? Diario del cónsul. Este libro está sellado, pero hay una inscripción al cónsul. Bigbeer habló de un exiliado con ese nombre. Lo más seguro es que quiera echarle un ojo al texto. Me lo tengo que llevar, ¿verdad? Sal del santuario. Nos van a atacar. Ya verás. ¿Qué pasa? Un jefe, ¿verdad? ¡Hostia! Diría que quiere que devolvamos el diario. No va a ser que no, amigo. No. La bibliotecaria. ¡Hostia! ¡Me mató! Llevo tres muertes en todo esto. Es que cada vez son más duros, ¿eh? Cada vez son más jodidos, ¿eh? Cada vez los jefes son más jodidos, tío. Ven aquí. ¡Pulsa un ataque de escudo! Ese ataque me lo tengo que echar para atrás, no para los lados, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Pulsa un ataque de escudo! ¡Oh! ¡Hija de puta! Cada vez más rápida, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Quieta, coño! ¡No te cures! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No, mentira. No los estás protegiendo. Te dejo vivir, ¿eh? ¡Hostia, tú! Y la dejamos vivir. Interesante, ¿eh? Estoy impresionada. Creí que ibas a acabar con ella. ¿Ah? ¿Yo también? La última vez que estuvimos aquí, tras la muerte de Faye, maté a un elfo muy importante. Las consecuencias fueron terribles para su gente. Ah, claro, el general de los elfos oscuros. ¿Me lo tengo que llevar el libro ahora? La experta, quien vigila y regenta una de las bibliotecas de Alfheim. Nuestro aliado en Vanaheim, Bigbir, me dijo que procede de una larga dinastía de elfos que siguieron el mismo camino, bibliotecarios. Las bibliotecas existen para guardar y compartir el conocimiento. Ocultar eso y afirmar que destruiría a los elfos de la luz desde dentro, es de tener poca fe en la gente que más se beneficiaría de ello. ¿Y me lo tengo que llevar? ¿Dónde están estas otras dos, tío? Las páginas perdidas. Esto sé dónde está. Vamos allá. Y terminamos el capítulo, ¿no? Terminamos el capítulo de hoy. Ya ves. ¡Hala! Completado otro mapa del tesoro. Tengo curiosidad, tío. Los tres de Alfheim. En conjunto, esquivar en el último segundo potencia el siguiente ataque de Kratos. Me da fuerza, fuerza rúnico, fuerza suerte. Y lo que tengo es defensa, fuerza, defensa, defensa, reutilización. Yo creo que lo de Svartalheim es mejor. Lo de Vanaheim, ¿qué es? Suerte, defensa, suerte. Midgar es reutilización. Y Niflheim es defensa y defensa, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Son tres y tres seis y tres nueve. Vale, puedo llevar tres de cada elemento. Un momento. Me queda un cofre de las Nornas, un cofre legendario, un hallazgo, dos cuervos de Odín y algo por descubrir. Macho, pues no, en este espacio no sé dónde coño estará. Vale, acabo de ver uno. Mierda. Uy, espérate, ¿y eso? Me acabo de fijar. Me faltan cuatro cuervos, ¿eh? Me acabo de fijar en esto. No lo logró, cállate. ¡Ay, coño! Esto salía en los trailers. Aunque era uno rojo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ataca a las fuentes. ¡Que no se recupere! No sé. Ahora, ataca. ¡No! ¡No sé qué coño es este bicho! ¡Bien hecho! Vale, ¿y dónde está? ¡Ah! ¡Mierda! Tío, de verdad, estos capítulos de secundaria son increíbles, ¿eh? Tienes una oportunidad. ¡Aprovechala! ¡Está aburdido! ¡Hostia! ¡Vaya guantad! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me mata! ¡Ocel ¡Ave! ¡Vaya guantad! ¡Gracord! ¡Las fuentes! ¡Destúthela! ¡Vamos! ¡Me cago en la puta! ¡Espectro de escarcha! Tío, ¿me estoy en contra de una de cosas secundarias? Mientras que una sola fuente rúnica puede filtrar magia suficiente para crear fuegos fatuos, varias de estas fuentes pueden invocar cosas mucho más mortíferas. El poder del caos del que emanan estas fuentes pueden manifestarse en criaturas que resultan tan imponentes como aterradoras. Mientras las fuentes rúnicas permanezcan intactas, un espectro puede seguir extrayéndoles magia para prolongar su existencia. Me cago en la puta, tío. ¡Tengo cuatro de Alfheim! Son todas, pero claro, la que me convenga mejor... ¡Hostia, esto está roto, entonces! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo? No entiendo Tiene que ser desde arriba, ¿no? ¿Puedo trepar? ¡Ah! Ok ¡Uy! ¿Has escrito poesía alguna vez, hermano? ¡Oh! ¡Otro libro! ¿Esto cuál es? Journey Esto es Journey, ¿verdad? Viaje, sí, Journey Un poema sobre la melancolía silenciosa por el poeta Kabasir Aunque solos a otros vemos, bien cerca aunque estemos lejos Nos unen nuestras bufandas, colaboramos en bandada En silencio nos hablamos, la tierra recorremos Volamos como los pájaros, en la arena nos veremos Journey Perfecto Journey, tío Capacidad Funciona Funciona Vale, a ver, vamos a repasar un momentito aquí, ¿vale? Porque he visto antes esto Ajá Aquí Estas tumbas ¿No habría más espíritus? No lo sé Pero aquí parece que puedo coger cosas, así que... El último sitio Antes de irnos Vaya por Dios, más gente Venga, coño No llego ¿Cómo hago llegar eso de ahí? ¿Así? A lo mejor A ver ahora Venga, ya no llega Por mis cojones que esto llega Ahora, coño Madre mía Una cosita menos Pues nada, chavales Otro capítulo de hora y media, ¿eh? De secundarias y demás ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bien lo he hecho ahí, eh! Complementos de espadas Uf, buenísimo Buenísimo Las habilidades Agarre de hiperión Y tirón de hiperión Inflige daño y aturdimiento adicionales Buenísimo Más habilidades de este hombre Cada uno es dos mil, ¿vale? Entonces esta Esta es la De esto de serpiente Yo creo que Protección De hecho Protección Para que no me hagan daño Esta sí que Hay que meterle protección, ¿eh? Porque esta te deja muy vendido ¿Sabes? A ver, espaditas Obviamente las que tengan un circulito Que son Seguimos con estas de aquí Porque estas no, tío Estas no necesitan Mientras apuntan El ganche Yo creo que Ímpetu, ¿no? Esta sí que le voy a meter Un ímpetu, sí Porque no Bueno Está bien Pichipichad Claro Tiene que haber otro pájaro Por aquí No sé dónde, pero Estoy mirando, ¿eh? Estoy mirando, ¿eh? Pero por supuesto No había hecho el viaje En busca de responsabilidades Así que no se quedó Mucho tiempo Aún así La leyenda de su manifestación Se transmitió a través De los tiempos Hasta sobrevivió Al gran cismo Y fue recordada Tanto por los elfos de la luz Como por los elfos oscuros Así que cuando al final volvió Gozaba de la confianza De los dos bandos Y los ayudó A establecer una trepa El problema era Que los dos bandos Confiaban únicamente en él Por lo que la paz Solo podía durar Mientras estuviera cerca Y ante la perspectiva De la larga guerra Prolongándose sin fin Supongo que hacer la paz Fue una idea Irresistible para mí Aunque implicara Tener que gobernar Pues no ve el pájaro Así que nada Nos vamos Vamos a comprobar una cosa Vamos a volver a A A Vanaheim A ver si es que tenemos Que devolverle el libro Vale Y si no Lo que podemos hacer Es Dejarlo por hoy Y en el siguiente Ya seguimos la historia Eso explicaría Cómo llegaron al desierto Otro regalo Para los elfos oscuros Aquí no habrá ninguno ¿No? No Vale Vamos a comprobar eso ¿Vale? Lo de ver Si Hay que darle el libro Vanaheim Sí Vamos a ir a ver Delta Campamento No, al campamento Hay que ir al campamento A ver si es que hay que dárselo Loco Campamento de Freyr Ah vale Que es para acá Hablame de algún adversario De tu tierra natal Nos será útil Comprender mejor ¿De quién te hablo? ¿De Ares? ¿De Zeus? ¿De Posidón? ¿Medusa? Vamos a jugar uno Convertía a los hombres En piedra Podías volver Sus poderes En su contra Con un espejo O Cortarle la cabeza Pero ese era El modo difícil ¿Cuál elegiste? El difícil Ja 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 El difícil Cortarle la puta cabeza ¿Cuál elegiste? El difícil Obviamente ¿No? O sea Soy Kratos Que voy a usar Un espejito Nah Me corto la puta cabeza Es lo que hay Es que sabía Que iba a decir El difícil Cuando dice ¿Qué método Cuando dice Cuando ha dicho Ese era el difícil Yo he dicho Automáticamente Cuando ha preguntado Ella ¿Cuál escogiste? Yo he dicho Él lo he dicho Casi a la vez Que él El difícil Porque es obvio ¿No? Para ver si llegamos Al campamento ¡Hostias! Cuidado ¿Eh? Bueno Aprovecho y lo cojo ¿No? Ya que paso por aquí Es que voy al campamento Es que quiero ver Si le tengo que entregar El libro Tío Que para algo Lo he conseguido ¿No? Loco ¿No es aquí? What the fuck Ah Vale Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Que no veía el agujero Tío Loco Traemos el Puto libro ¿No querías el libro? Tengo entendido Que tu ciudad natal Es tierra de filósofos Sí, bueno Madre mía ¿Qué pasa, hermano? He oído muchas cosas sabias En esa boca de labios bronceados No pasa nada Mi mujer También es así Cuidado Callada Pero muy sabia Aceptable De la que te has librado De la que te has librado, hermano Un capítulo De mi vida Que creí que jamás Podría cerrar Quizá entre la rabia Y el dolor Haya un regalo Que podamos hacernos ¿Entiendes? Me veré por ello Vale El perro Bueno, ya que estamos aquí Lo último, ultimísimo Podemos mejorarla La del Bifrost Obviamente, ¿no? Los Aesir Huirán despavoridos Bueno, ¿qué va a ser? Armadura ¿Has decidido ya? A mejorarlo Ojitos especiales Reliquias La empuñadora de Angvradal Se puede fabricar La corriente de Angustia Que me aspen Necesito el Sventhor O como se llame Y vender El diario del cónsul Lleva los hallazgos a la tienda Y véndelos para obtener plata Para el progreso Los hallazgos Seguirán contando Vale ¿Se podrá abrir esto sin dañar el libro? A los elfos del campamento de Freyr Les gustaría leerlo Nunca se me ha resistido ningún candado Lo abriré como que me llamo Brock Y se lo pasaré a los elfos Con vuestros saludos Ah, lo que había que hacer Era venderlo Tócate la polla Tócate la polla Lo que había que hacer Era venderlo Bueno, pues chicos Chicas Vamos a dejar el capítulo de hoy Ya, justamente Aquí, ¿vale? Y en el siguiente Ya estaré yo En una puerta Para ir a la misión principal Ah, otra hora y media Pero bueno Os advertí en el capítulo anterior Que ya veré Que ya cuando le deis Son dos horas Bueno, de misiones secundarias Pero bueno Ya os advertí Que en estos dos capítulos Iba a ser Full secundaria Y En el Después Ya íbamos directamente a la historia Así que nada Chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid, comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De God of War Ragnarok Esta vez sí Con principales Hasta otras agales